36 años de servicio ininterrumpido a nuestra comunidad, con altos y bajos, pero siempre atendiendo las necesidades de nuestros vecinos. Hoy somos 120 personas que integramos y formamos parte de esta Asociación de Bomberos Voluntarios. Tenemos 54 bomberos, 15 aspirantes a bomberos, cadetes más la comisión directiva, sumamos un total de 120. Tenemos dos unidades de primer ataque de incendio, una unidad de rescate vehicular, tenemos tres cisternas, una ambulancia, dos unidades de logística y tenemos un equipo de rescate en profundidad y en altura que están muy bien equipados, uno de los más importantes en la zona norte de la Argentina y uno de los más importantes también de la región. Este cuartel de bomberos voluntarios supo trabar lazos de amistad con cuarteles del país, pero también a nivel internacional que le ha permitido adquirir equipamiento en el exterior. Exactamente. Nos relacionamos, intercambiamos continuamente capacitación, no solo con nuestros hermanos vecinos de Brasil y de Paraguay, sino que también de otros países como lo de España, más precisamente de Málaga, con quien realizamos varios trabajos de capacitación y también de donación de equipamiento, tanto para los bomberos de Puerto Iguazú como así también para otros cuarteles de la provincia y también obviamente bomberos de voluntarios de Paraguay. Han trabajado en la obra de infraestructura y queda aún por hacer porque están por desarrollar, o la idea es desarrollar locales comerciales sobre la avenida donde tiene la propiedad del cuartel de bomberos voluntarios a modo de sustento también para esta actividad, ¿no? Exactamente. En estos ocho años hemos podido lograr el equipamiento necesario para seguir trabajando a la altura de las necesidades que tiene nuestra comunidad. hemos logrado también el nuevo edificio y tenemos como proyecto futuro lograr edificar locales comerciales en la parte de adelante de nuestro terreno y así poder tener ingresos propios y genuinos para seguir llevando adelante esta actividad tan importante que es la de salvaguardar vidas y bienes de nuestra comunidad. También las, digamos, actividades, los bomberos se hubieron perjudicadas en el sentido económico, digamos, el hecho de que esta pandemia ha hecho de que se suspenda el tradicional sorteo del auto cero kilómetro que ustedes venían realizando. Es así. Estábamos ya a días de conseguir la autorización del IPLIC con el número de autorización para llevar adelante la impresión de los bonos y fue ahí donde empieza todo esto que frustra lo que es el sorteo de bono contribución de este año y esto nos va a perjudicar mucho ya que es la principal fuente de ingresos y recursos de nuestra institución, la realizamos a través de la venta de estos bonos. Así que, bueno, nos quedamos con el premio y veremos a ver... Somos optimistas de que esto va a pasar muy pronto y vamos a replantear todo esto para poder así llevar adelante nuevamente este sorteo que es tan importante para nuestra asociación en cuanto a ingresos de recursos. ¿De qué manera festejan estos 36 años? Y nada más, así como lo estamos haciendo con vos, a través de la prensa llevar el agradecimiento a todos los que pasaron a lo largo de estos 36 años y fueron parte de esta familia bomberil y también agradecer a cada uno de los vecinos que hacen posible que todo esto que estamos hablando, que estamos mencionando haya sido logrado ya que ellos son los que nos acercan el aporte tanto a través del bono como así también las diferentes actividades que hacemos para generar recursos. También el trabajo en conjunto con el municipio, eso ha logrado que hoy estemos hablando de esta realidad. ¿Hoy están entregando parte de equipamiento, ropa de vestir al personal? Sí, hemos adquirido equipamiento por un valor de 1.400.000 pesos en equipo de protección personal, botas, cascos y hoy estamos presentando, aprovechando esta oportunidad de lo que ya fue llegando, estuvimos haciéndolo público y en estos días estaremos entregando al personal activo.